Estamos en la zona segura. No. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Oh, el del helicóptero se tiró Uy, bueno, ah, no, aquí Gente hasta acá atrás Gente aquí cerca, gente aquí cerca Yo puedo conducir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 si te vio wey, en mi camara, se tenia tiro, pero se ve que el alto no sabe ni jugarlo porque tardó que en hace poca años se quita para jugarlo, y se tenia tiro, pero con razón que estaba abusando se me fue conmigo, y se traje un tan agregado, se me la hicieron, se me la hicieron si te acaban de buscar donde estan los tiros, donde esta lo de la partida y lo de la, se me la hicieron, y yo, se le hago el alumno, y lo de la partida y ya su... y ya su... Gracias.